No se pierda la super oferta de Black Friday, de Furniture Land, en el centro comercial Big Curve, enseguida de Michael's en Yuma. Toda la mercancía con un 20% a un 60% de descuento. Comedor de 5 piezas, 399. Mesa comedor de 7 piezas, 499. Seccional, 799. Seccional, 799. La super oferta de Black Friday, con 0% de financiamiento hasta por 36 meses. Visite Furniture Land, enseguida de Michael's. No se la pierda.